732 vehículos, dos helicópteros, 57 quitanieves, numerosos 4x4 para llevar alimentos a todas partes, también a la Cañada Real, donde nosotros también llevamos otro tipo de enseres y de necesidades y entre otras cosas las personas que allí se trasladaron recibieron apedradas a la gente porque no querían tampoco ni ayuda ni tampoco abandonar sus casas por culpa de la ocupación que fomentan los que tiene usted detrás. Y muchas familias de la Cañada Real no han podido ir allá donde se les ha propuesto alojamiento por miedo a abandonar la chabola y que se la ocuparan. Los que siempre están con el tema de las drogas y la ocupación que como digo los tienen ahí detrás.